En el municipio de Saboyá se realizó la sesión descentralizada de la Asamblea de Boyacá, Asamblea en las Regiones, donde los diferentes secretarios del gabinete departamental respondieron a las inquietudes tanto de los alcaldes como de la comunidad. El ligero Carlos Andrés Amaya gobernó el del departamento de Boyacá a bala y está muy contento con esta clase de reuniones, de sesiones descentralizadas que hace la Asamblea, ya que vamos conociendo con ellos también las preocupaciones, las angustias y las inquietudes que tiene la comunidad, sus necesidades. Acá en la provincia de Occidente, como todos ustedes saben, fue una de las provincias más afectadas por el fenómeno del niño y aquí pues obviamente se van a ver beneficiados con los pozos profundos, ya están haciendo los estudios geoeléctricos y acuíferos en varios municipios como Chiquinquirá, en Sutamarchán, en Chiquinquirá, Caldas y en otros municipios que de la provincia decretaron la calamidad pública y la necesitaban. Asimismo, el diputado Edgar Vidal Ulloa realizó un balance de dicha sesión. Terminamos hoy otras de las sesiones descentralizadas de la Asamblea Departamental en el municipio de Saboyá, en donde fueron invitados las comunidades y los alcaldes de la provincia del occidente, de esta parte del occidente y de Ricardo Urte Alto. Se tocaron unos temas bien importantes, como es el tema del agua, que es un tema que estos municipios, estas veredas de esta parte de Boyacá están atravesando duramente. En el verano pasado vimos como municipios como Chiquinquirá, municipios como Saboyá, municipios como Tinjacá, municipios como Sutamarchán, tuvieron un desastrescimiento muy importante, casi al 100%. La conclusión de este tema es que se van a trabajar en dos aspectos. Un primer aspecto es una solución a largo plazo, que es seguir con las fuentes que tienen que ver con la Laguna de Fúquene y con la represa de San José, que son dos importantes soluciones a largo plazo. En la sesión estuvieron presentes alcaldes, concejales, líderes comunales y diputados, entre otras personalidades.